Restauranteros reaperturan sin aprobación de autoridades sanitarias en el municipio de Jesús María. Con la nueva normalidad, los negocios de comida pueden reaperturar y permitir el acceso al público luego de meses de suspensión de labores por la contingencia sanitaria. Antonio Arámbula señaló que en el municipio se han presentado casos de establecimientos de comida que no se han informado y abren sus negocios sin presentar documentos formales y sin la supervisión de las autoridades sanitarias. Hay mucha gente que ni se ha enterado, que abre por su cuenta, que sin preguntar no pueden hacer eso o que no ha abierto porque no se ha enterado que hay ciertas medidas. Entonces necesitamos que se informen a través de canales oficiales como este, municipio de Jesús María, gobierno del estado o federación de acuerdo a su giro. Arámbula López señaló que separan a los bares de restaurant bar, aún con el consumo de botana predomina la venta de alcohol, por lo que únicamente las licencias de reapertura se otorgarán a restaurantes. No es lo mismo, aunque la licencia diga restaurant bar, un bar le damos tratamiento diferente a un restaurante. Un restaurante para mí es un lugar donde se consumen alimentos, por lo tanto es de prioridad esencial, así está establecido. Todos los alimentos están establecidos como prioritarios en la agenda federal, en la estatal y en la municipal. Entonces los restaurantes, sea restaurant bar o restauran, están establecidos como prioritarios y la venta de alimentos pueden abrir con ciertas medidas que ya hemos anunciado. Los bares en el municipio no pueden abrir sus puertas, ya que la venta de alcohol no es considerada prioritaria en la agenda federal, estatal o municipal. Un bar le damos tratamiento diferente a un restaurante. Un restaurante para mí es un lugar donde se consumen alimentos, por lo tanto es de prioridad esencial. Los bares todavía no, los bares son lugares de consumo de alcohol, aunque den botanas son bares y esos no están permitidos todavía y no pueden abrir. Con imágenes edición de Oscar Luevano para Informativo, Cindy García Hurtado.